Es lo que está pasando con el Poder Judicial. Exactamente, porque debemos tener bien claro y bien presente que toda esta cadena que les acabo de decir de autoridades, desde el policía hasta el juez de primera instancia, que pertenecen a los poderes ejecutivos, tanto locales como federales, son autoridades que violan los derechos de los ciudadanos, que transgreden de alguna manera la forma de vivir de la gente. Y el Poder Judicial Federal, última instancia jurídica, juzga al policía, al Ministerio Público, al fiscal, al juez de primera instancia, al presidente de la República que emite decretos para que no te vacunen a tu niño, o que emite decretos para que no pase la ayuda humanitaria a Acapulco. Sí. Y entonces se van al amparo las personas y el Poder Judicial les da el amparo, los protege, le dice, esta autoridad se portó mal, esta también, esta también. Aquí está tu medio de defensa, el medio de amparo, el recurso de amparo en este país. Bienvenidos amigos, bienvenidos a su canal Don Porfirio, amigos, y como ya saben, les repito y hay que repetirlo y repetirlo, esto es todo lo que un chairo debe de saber, que existe el canal de Don Porfirio, y con esto amigos los vamos a educar. Para que abran los ojos y para desencandalizar, o desencandalizarlos, mejor dicho. Así que todos los chairos pongan atención, porque esto, a pesar de que nos burlamos de ustedes y a pesar de que hacemos mofa de ustedes, pues este canal es donde se van a instruir y va a ser para su bien, va a ser para su bien. Pues amigos, tenemos una cosa muy increíble que tengamos que explicarle a todos los apoyadores de este miserable manacuspano que los ha engañado, sí amigos, los ha engañado. Pero ahora los está engañando burdamente. Y no solo eso, sino que este engaño que les está haciendo hoy, en estos tiempos amigos, les va a hacer daño. Es principalmente para hacerle daño a sus propios seguidores. Esto del Poder Judicial, de reformar el Poder Judicial, esta cosa, les va a hacer daño a sus propios seguidores de este miserable manacuspano. Pero ustedes piensan que a él le importa. No, a él no le importan esos. A él no le importan los que lo siguen. A él no le importa el pueblo. A él no le importan los chairos. A él no le importan los atolizados. A él, lo único que le importa es su propio ego. Y utiliza a toda esta gente para llegar al poder. Hace cuenta que, como si tú estás en algún lado y estás agarrando arena del mar para hacer un castillo y agarras arena y agarras arena hasta que haces un castillo y luego te subes arriba. Usaste la arena nada más para subirte al castillo, pero la arena realmente no te importa. Así está toda la chairisa. Así están esos 40 o 60 millones que apoyan a Obrador. Imagínese usted, estos pobres no se dan cuenta que los está usando. Pues ahora, ahora está más peor. Les dicen en todos lados, les dicen en las noticias, oye, esto que está haciendo Obrador se está apoderando de la Suprema Corte de Justicia y quiere hacer una dictadura y él quiere mandar sobre todo. Si esto te va a hacer daño a ti, se los explican con canicas, se los explican con manzanas, con duraznos, se los explican, amigos, hasta con arena del mar, se los explican. Pero la chairisa, ellos están entusiasmados, ellos están actualizados. El problema es aquí que ellos tienen, amigos, el estómago, tienen la pancita, tienen la tripa llena de atole y pues ya no les entra otra cosa. Ese es el problema, pero no vamos a dejar de intentarlo porque nosotros en este canal amamos a los seguidores de Obrador y queremos su bien para ustedes. Miren, Chairos, en este problema, en este video que les acabamos de ver, están explicando cuál es la razón porque esta reforma judicial no nos conviene y no nos conviene porque sus derechos y ustedes, amigos, Chairos, van a ser violados. Ahorita, como estamos, si están siendo violados, pues hay alguien que te defienda. Si esto pasa, ya no va a haber alguien que te defienda, pero vamos a tratar a explicarlo más o menos para que lo puedan entender. Si tú eres uno que estudia, que analiza, que estás estudiado, que haces y que tienes, amigos, hasta un título, no sé, pues vete del canal, amigos, vete del canal y no veas esto porque pues te vas a aburrir porque ya sabes todo lo que yo te voy a decir. Pero si tú no sabes nada de leyes, si no sabes, si tú, amigo encandilado, actualizado, si no sabes qué es los tres poderes de la Unión, pues buena atención porque el poder ejecutivo es del presidente, el poder legislativo es de los senadores, de los congresistas, de los diputados que ellos hacen las leyes y el poder judicial y yo diría es el poder más importante de una república, es el poder más importante de México, amigos, porque este poder regula a los otros dos poderes y este poder judicial es el que nos defiende, o sea, es el que interpreta la ley que hacen todos los senadores y todos los diputados. Pero además de eso, hay muy, esto es muy importante de suscribirlo. Esto es lo más importante del poder judicial, amigos. Esto es, entiéndalo, amigo, entiéndalo, amigo, seguidor de Obrador. Esto es lo más importante. Los ellos, el poder judicial, no importa la constitución, no importa, amigos, el presidente, no importa en qué país vives, en la luna, el Marte, donde sea, donde sea, el poder judicial es el que te protege tus derechos humanos. ¿Y qué son tus derechos humanos? Bueno, los derechos humanos están, no sé en qué ley del mundo, en qué ley internacional están escritos que tú tienes derechos humanos y todo el mundo los tenemos y a cualquier país del mundo donde tú vayas, tú tienes tus derechos humanos, no importa si vas a Francia, si vas a China, si vas a Rusia, si vas a un país de África, si vas a Argentina, si vas a Estados Unidos, donde tú quieras. Ese derecho es un derecho internacional y todos lo tenemos, derechos humanos. Donde tus derechos humanos se han violado, entonces ahí vienen los jueces y te defienden. Y amigos, ¿qué países no te defiende un juez tus derechos humanos? Bueno, en los países donde hay una dictadura, como Venezuela, como Cuba y como en Rusia y tal vez en China. Pero México, en México sí hay derechos humanos y sí te defienden. Ahorita, como están los jueces, sí te defienden. Cuando, si viene la dictadura, si el poder judicial cae en México, no va a haber quien te defienda, amigos. Miren, Chairos, miren, Chairos, entiendan. Esta reforma judicial, si pasa, te está quitando tus defensas, te está quitando tus derechos humanos y ya no va a haber, ya no va a haber poder en la tierra, bueno, en México, ya no va a haber poder quien te defienda, amigos. No va a poder quien te defienda si alguien quiere tomar ventaja de ti. Ya no va a haber, sencillamente ya no va a haber porque los jueces los va a poner el loco del palacio, los va a poner Obrador y si Obrador los pone, pues van a estar a favor de ellos y todas las cosas que ellos decidan van a hacer a favor de Obrador y el juez. Fíjense nomás, ustedes, Chairos, amigos actualizados, no saben esto, pero en la reforma judicial que está ahorita, que quiere pasar Obrador, dice allí que si un juez no hace justicia, entonces ese juez va a ser removido. ¿A qué clase de justicia se refieren cuando dicen que no hace justicia? La justicia de Obrador, él es el que dicta o el que va a dictar qué es justicia y qué no es justicia y ya lo está haciendo ahorita, tenemos muchos ejemplos de eso, pero ustedes como están actualizados, tienen la panza, la tripa llena de atole, pues ustedes no comprenden esto, pero Obrador es la justicia, él es la constitución, él es el pueblo, él es la bandera, él es Pemex, él es la CF, él es todo y el único dique que nos está defendiendo ahorita es la Suprema Corte de Justicia y si eso cae, entonces amigos, todos los jueces van a, su veredicto va a ser a favor de Obrador, eso, ya no va a haber quien te defienda, ahora como estamos, ahorita sí están los jueces que te defienden, sí, en este momento sí hay jueces que te están defendiendo, pero si esta reforma pasa amigos, entonces amigo, agarra tus tilichis, cuélgate tu moral y vete de México porque ya no vas a tener derechos humanos, tus derechos ya no va a haber quien los defienda, estos jueces que están ahorita, amigos, juzgan al policía, estos jueces juzgan al policía que quiere, quiere violar tus derechos humanos, juzgan al fiscal, al gobernador, al presidente y a todo aquel que quiera violar tus derechos humanos, por eso es importante que sigan así, aunque tengan privilegios, aunque ganen mucho y tú ganes una miseria, no importa, pero te están defendiendo, están defendiendo tus derechos humanos, o qué prefieres, tener unos jueces sin privilegios que ganen una miseria de dinero igual que tú, pero que estén a favor del dictador y que no te defiendan a ti, eso es lo que prefieren, eso es lo que quieren los chairos, quieren jueces que no tengan privilegios, que no ganen más que el presidente, que ganen una miseria, pero que al final estén en tu contra y amigos, eso es lo que quieren, si los jueces caen, va a caer el último dique de contención que nos podría defender si fuéramos, que si fuéramos víctimas del presidente, del ejecutivo, porque amigos, el presidente y el gobernador y todos los ejecutivos son los que violan los derechos humanos, de nosotros, entonces los jueces nos defiendan, pero si caen los jueces, pues ahí se acabó, vamos a estar a merced de un dictador, todo ingenuo, Chairo, discúlpame que te diga, pero sí son ingenuos, todas las que dicen, es un honor estar pobre con obrador, es un honor estar en la cárcel con obrador, es un honor estar en una mazmorra por obrador, eso es lo que vas a cantar, así vas a cantar, es un honor estar en una mazmorra, porque allá te van a llegar, allá te van a mandar, el día que tú te pongas en contra de obrador, de la cuarta transformación, en contra de morena, entonces ya no vas a ser pueblo, vas a ser un traidor a la patria, porque van a pasar esa ley, todo aquel que esté en contra de morena, en contra del presidente, va a ser traidor a la patria y lo van a meter a las mazmorras, de eso no tengas duda, de eso no tengas duda, así que si tú sigues siendo un perrito fiel, lamiéndole las patas a obrador, la cuarta tea, los morenistas, todo a lo mejor, todo va a estar bien, pero el día que tú ya no tengas que comer, aunque le lamas las patas a obrador, a morena, porque pues ya no van a tener dinero para seguirte dando, vas a tú a salir a las calles a protestar, porque tu tripa está vacía, sabes que te van a meter a la cárcel, te van a meter a una mazmorra, entonces desde esa mazmorra tú vas a cantar, es un honor estar en esta mazmorra por obrador, viva almo, viva la mazmorra, así va a ser amigos, así va a ser, recuerda lo del chapulín colorado, amigos, cuando él decía, chanfles, y ahora vas a estar maniatado, vas a estar amigos, maniatado en el futuro, ya no va a haber quien te defienda, ya no va a haber un juez que te defienda, porque cuando venga, cuando vengan tras de ti, obrador y morena, amigos, los jueces van a estar a favor de obrador, y tú, amigo Chairo, amigo actualizado, amigo encandilado, vas a estar en una mazmorra. Chau.